En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de José el Carpintero, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jacob fue padre de José el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María su madre estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente y resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, Hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a los un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le ordenó. Siguiendo los pasos de José, este hombre discreto, del que tampoco se nos habla en el Evangelio, quisiéramos en este día mirar a aquel que es patrono de la Iglesia para caminar en él, en la obediencia, en la confianza en Dios. El mismo Gabriel, que visitó a María la Virgen, se aparece, pero ahora, solo en sueños. Muchas veces he pensado, María se fió de la aparición de un ángel, pero José podría haber dudado del mismo ángel, porque solo fue un sueño. Sin embargo, le basta un sueño para creerle a Dios. ¡Qué grande es el humilde carpintero a los ojos del reino! Bastó un sueño para creer, que nosotros podamos, como San José, nunca dudar de los proyectos de Dios y anteponerlos a nuestros propios proyectos. Él había pensado dejar a María en secreto para no exponerla a la apidación y a la muerte. Sin embargo, se deja torcer la mano por la petición de Dios, que en aquel sueño, por medio de Gabriel, le pide que no duden en llevarse a la casa y que bautice luego al niño, poniéndole el nombre de Jesús, porque Él viene para salvar al pueblo, para salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros numerosos pecados. Que la confianza de San José en este día y siempre sea una invitación a fiarnos de los proyectos de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San José le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.